hola amigos en el día de hoy les voy a enseñar cómo ver su contraseña de netflix desde su celular si tiene un teléfono android iphone en los dos teléfonos funciona este método para ver sus contraseñas de netflix lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a google estando aquí le vamos a dar un clic a este iconito de acá de tu cuenta de google y luego le vas y luego le daremos nuevamente otro clic donde dice administrar tu cuenta de google como pueden notar no va a salir nuestra cuenta de google todas nuestras informaciones entonces aquí en esta barrita de acá abajo vamos a delicia a delizar hacia la izquierda vamos a delizar hacia la izquierda y le vamos a dar donde dice seguridad te vas a dirigir a la opción un poquito más hacia abajo y le darás un clic donde dice tu contraseñas guardadas como puedes ver aquí tengo 61 contraseña guardada en mi cuenta de google ahí usted va a encontrar todo tipo de contraseña que ustedes no se hayan acordado se le haya olvidado y como puedes notar aquí están todas las contraseñas todas estas aplicaciones contienen la contraseña recuerde cada aplicación que usted descarga que sea de registrarse contiene una contraseña entonces para saber nuestra contraseña de netflix vamos a ir miren acá a la aplicación de netflix que le está pidiendo acá aquí le dice coloca tu contraseña de google ustedes van a colocar su contraseña de google para registrar para poder ver la contraseña de netflix si no se acuerdan va con el siguiente y como puedes ver aquí aparecen las contraseñas de netflix yo tengo dos cuentas de netflix por eso aparecen dos correos de netflix entonces para usted debe la contraseña únicamente le van a dar aquí al ojito inmediatamente se verá la contraseña obvio está no voy a abrir el ojito porque se puede ver la contraseña pero ustedes le van a dar a ver contraseña si quieren la pueden modificar que aquí donde dice editar la editan y pueden cambiar su contraseña de netflix cuantas veces ustedes quieran y bueno eso era todo espero haberte ayudado con este breve tutorial no olvides suscribirte si te funcionó y darle me gusta a este vídeo nos vemos bye bye